de las calles se deterioran con los arroyos en el corregimiento Pitalito. Que diariamente van a la escuela. Ya han sucedido accidentes y hemos reportado a la alcaldía y funcionarios departamentales y nadie hace nada. Claro que canalicen en Polo Nuevo, en el corregimiento Pitalito, esos arroyos. De Atlántico nos vamos para el departamento de Sucre. En Tolú, Jaime Restrepo denuncia que están construyendo un colegio justo detrás de una planta de tratamiento de aguas negras ubicada en el barrio Arroyito. Esto es una escuela que están haciendo detrás, detrás de donde queda la planta de tratamiento de aguas negras de aguas del morrosquillo. Construir algo detrás de una epidemia como la que es aguas del morrosquillo, arriesgando a que todos los niños cojan enfermedades. Imagínese usted el tema de salubridad allí en Tolú, Sucre. De ahí nos vamos hacia Riosucio, en el departamento de Caldas, un bello municipio. Manuel Gutiérrez denuncia que en el sector de partidas la tierra está cediendo. Nos encontramos en el sector de partidas. Vemos cómo se abrió un roto, primer roto. Segundo roto. Y tercer roto en la vía de Riosucio partidas. Vemos cómo se encuentran los rotos completamente profundos. Es decir, esto se va a colapsar. Llamado de atención por el alcalde de Riosucio en Caldas antes de que termine su mandato. De ese bello departamento nos vamos para Colombia en Huila. Ahora, Olga Gómez denuncia que su casa está afectada por aguas del Cantrilla. Acudo a ustedes para que me ayuden a solucionar una problemática que se está presentando en mi casa de habitación, ubicada en la calle 8, número 30, del barrio Los Almendros. Donde hace más de un año se ha venido presentando una fuga de agua de donde los vecinos, se sabe que es del acueducto, de los baños de ellos, pero no ha tenido ninguna respuesta. Lo último que supe fue que lo mandaron a la Corte Constitucional hace más de cuatro meses y el daño de la casa sigue creciendo, como ustedes pueden ver. Y un año y medio esperando ahí en Colombia a Huila que le solucionen ese problema. Envíe el video con su denuncia por WhatsApp al 32995-4854. En el Casa Noticias, el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie.